Agradeciéndolo a todos los participantes, principalmente a este ramillete de lindas señoritas del área rural y agradeciéndole a los padres también que los están dando ese gran apoyo como padres de estas lindas bellezas y dándole un realce porque son el 100% comuneros, ellos no lo hacen por otra cosa sino por darles realce a la gran comunidad indígena y a la tradición y a la cultura Xinka. Esto me pareció muy bonito, nosotros somos el Comité de Jóvenes del Barrial, venimos a apoyar a Sofía, que era nuestra felicidad, nuestra comunidad. Primero Dios, el otro año el evento de Reina Xinka se estará realizando en el barrial. Nosotros como Comité de Jóvenes y el propósito de la aldea del barrial vamos a platicar para que el evento de Reina Xinka se haga en el barrial y rescatar como dicen las tradiciones del pueblo de Jutiá. Gracias. 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 Gracias por ver el video.